El Festival Claro llegó a su etapa final, una demostración de mucho talento y una noche llena de emociones. Vamos a ver todos los detalles de esta gran final que tuvo lugar en el Parque de la Exposición y vamos a conocer al ganador. Lágrimas de felicidad fueron las que derramó el cantautor peruano Johnny Lau al convertirse en el ganador del Festival Claro 2016. Ha sido una lucha muy ardua, muy intensa y wow, esto es un sueño, hasta ahora no lo puedo creer, estuve corto de palabras por esa razón, pero bueno, Dios sabe el sacrificio y lo importante que es esto para mí, sobre todo en esta etapa de mi vida, así que muy agradecido con él por esta oportunidad y a seguir aprendiendo. El Parque de la Exposición se vistió de gala para recibir a los finalistas del Festival Claro, que derrocharon talento en el escenario. El Festival Claro, que derrocharon talento en el escenario de la Exposición, que derrocharon talento en el escenario de la Exposición y la Exposición y la Exposición. Un solo la cuota de Rocco. Mientras su vocalista Marcelo Monda hacía corear a todos, los finalistas del Festival se encontraban ansiosos por salir al escenario. ¿Nervioso o no nervioso? Ansioso, muy ansioso. Vamos a sacar picante, eso es Rocoto, picante, funky, rock and roll, todo lo que sale de acá. Estoy emocionadísima. Y muy emocionada, de verdad, esperando con ansias este día. Puedes hacer lo que más amamos, que es la música, cantar y todo eso. Porque hemos conocido gente maravillosa, con muchísimo talento en el Perú y gracias a Claro por impulsar esto. A los pocos minutos demostraron de qué estaban hechos, poniendo a prueba su talento en el último concierto de la gira promocional del Festival. Johnny Lau presentó una canción de su autoría. Luego que los finalistas se presentaran por última vez, le tocó el turno a Ana Karina, su coach y amiga, quien les dio unas palabras de aliento. Que estudien, que perseveren, que sean muy disciplinados y que no desistan. Si esta es realmente su verdadera pasión, hay que continuar. Hay que continuar porque esa es la clave del éxito. Los nervios se pusieron a flor de piel cuando llegó el momento de nombrar al ganador. Ganador del Festival Claro 2016 es Johnny Lau. ¡Ganador de la novena edición del Festival! ¡Ganador de la novena edición del Festival! ¡Ganador de la novena edición del Festival! Además de una gira promocional dentro y fuera del país y mil dólares mensuales para que se dedique más tiempo a su carrera artística. O Johnny siente que el sacrificio valió la pena. Algunos años decidí renunciar a una vida que ya tenía por la música y han sido muchos intentos. Este no es el primero. Este triunfo significa mucho para mí. Es un premio simbólico, lo sé, pero es importante el reconocimiento al sacrificio. Y estoy muy contento de recibirlo y me siento bendecido. La noche cerró con broche de oro con la presentación de las hermanas del grupo mexicano HASH. Hace unos años, las hermanas compusieron la canción Cerca de ti. El primer sencillo de la ganadora del Festival Claro 2013, Susan Green, que la ayudó a despegar su carrera musical. Hannah y Ashley no descartaron la posibilidad de hacer lo mismo por Johnny Lau. Bueno, nosotras encantadas, ¿no? Cerca de ti fue una canción que significó mucho para nosotras y le quedó increíble. Entonces, si hay otra canción nuestra que alguien se puede inspirar y lo puede volver suya, ¿por qué no? Y el Festival Claro continúa apostando por el talento peruano, buscando año a año a la próxima estrella de la música. Esta vez le tocó a Johnny Lau. El próximo podría ser tú. Esta vez fue suficiente para mí.